Hola chicos, soy Janto y yo, estamos aquí, no me voy a brincar, necesitamos aquí, que juego, puede ser que no tiene mi familia, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. y y y y y y y ¡Gracias! Select from a variety of modern-day amenities to turn an excavation beneath 2,000 feet of bedrock into the very picture of vault life. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién te dure a Minecraft? ¡Minecraft! ¡Ahhh! ¡It's so nice! ¡Ah, it's new shopping! ¡It's so nice! ¡Ah, it's new shopping! ¡It's so nice! ¡Hot, it's new shopping! ¡It's so nice! ¡Hot, it's new shopping! ¡Hot, it's new shopping! ¡Oh, it's new shopping! ¡Tätte vez en el lugar! ¡Yoo, yoo, 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 yoo! ¡Ay, ha, 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 ha! ¡Tickie, bitch! ¡Ay, ha, ha, ha! ¡Ay! 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 ¡Fuck you! ¡No hay a un beso! ¡Qué sé esto! ¡Todo! y 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 entonces y y y y y 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 5 6 6 7 8 9 9 10 10 10 11 12 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 13 13 14 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 19 19 18 19 19 19 20 20 20 20 20 21 22 22 y y y y y y y y a ver como ya pasó voy a ver este juego este año yo construí uno este es un poquito por el juego que voy a poner otro que va a jugarlo que voy a ver la guapa wey a ver que lo que es voy a apagar la luz a ver no veo mucho así que me voy a romper un poco tengo ay Dios mira que me pasó wey que me acaba de pasar no me tiene mucha razón tengo que haber tomado mucho no no simplemente se ¡Sola! ¡Uuu! ¡Gotta! ¡Pues si como! ¡Pues si! La llena va bien así La llena como la noticia No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no.